Yo vengo en representación de Tecnorred, que es una empresa que está trabajando con lo que es energías renovables. En este caso vamos a presentar lo que son las plantas de biogás, que hace más de 6 años, 7, que la empresa está trabajando y tiene dos proyectos importantes, como son el de Yanquetruz, que es de Asociación de Cooperativas Argentinas, y otro en Justiniano Posse. Les presentamos esa, que es una idea nueva, o sea, una forma de energía nueva y que está en mucho auge ahora, así que bueno, es lo que les venimos a presentar y a comentar a los chicos. ¿Y qué características generales tienen estos dos proyectos? En general son, a partir de los residuos, se produce energía, biogás, y ese biogás se utiliza para generar energía eléctrica, que es aprovechado en cualquiera de los casos por los propios establecimientos y también tienen un digestato que se produce, que también es aprovechado como biofertilizante. ¿Y en tu caso, cuánto hace que estás trabajando en esta empresa? ¿Por qué te interesó la temática de las energías renovables? Bueno, empecé hace 6 años también a trabajar, los proyectos ya estaban en marcha, y bueno, me interesa lo que es energías renovables, particularmente la generación de energía mediante biogás, y que ahora hay mucho desarrollo, y estamos con los proyectos de renovar y le estamos dando mucho énfasis a todo este desarrollo para el bienestar del medioambiente. ¿Y cuál es la valoración que haces de estos encuentros con estudiantes avanzados, que han elegido las carreras de ingeniería y que están próximos a comenzar su vida profesional? Me parece que es como un enfoque a lo que les espera, porque no es nada que ver la vida que tenemos acá adentro cuando somos estudiantes o cuando nos recibimos, nos encontramos con un ámbito diferente, entonces me parece que es una manera de acercarles y explicarles y que conozcan cómo se van a poder desempeñar más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!